Muy buenos días, tengan todos. Como siempre, la queñua feliz y aún más porque tengo casi el resto de toda mi familia de cumpleaños en esta semana. Y yo quiero realmente felicitarlos desde ahora porque como yo no lo felicite, acaban conmigo. Comenzamos con mi sobrino Ángel, que por cierto es el encargado de una de mis niñas y es la tienda que está ubicada en el 152 de Diamond Street. Como él está el cumpleaños, quiere celebrarlo con ustedes, la gente de nuestra comunidad y para eso le tenemos un 10% en toda la tienda. Así que mi sobrino Ángel querido, muchas felicidades. Pero también su hermanito, Gessler Echevarría, alias Pupi, es otro sobrino mío, hermano de Ángel, que también está en el cumpleaños. Ahí está, ese es el más bacano de los sobrinos. Y no se puede quedar mi sobrina, que también ya es mi hija, y es Juanita Medina, hija de mi hermano, que en paz te canse. Me la entregó y ahí la tenemos, ese es Juanita, te quiero mucho, muchas bendiciones y mantente así bien juiciosa en tu universidad. Uy, me pongo sentimental. La riñúa continúa aquí con mucho más en este segmento belleza total. Baila riñúa que está siendo patrocinado por mi niña Garcina.